Y nos vamos al sur de Bogotá. Por robarlo, un joven fue asesinado este fin de semana con arma blanca dentro de la estación Molinos de Transmilenio. Las autoridades buscan a tres delincuentes. Jason Vera, ¿qué más se sabe de este lamentable caso? Mire, se repite la historia porque hace unos días estábamos hablando de una joven asesinada por robar el celular. Ahora se trata de Alejandro León, de 30 años, quien se encontraba en esta, la estación de Transmilenio Molinos, ubicada en la localidad de Usmesur de Bogotá, muy cerca de su vivienda allá, iba en compañía de unos compañeros de trabajo. Y allí es donde tres personas, dos hombres y una mujer, lo atacan, le dan una apuñalada mortal en el cuello y finalmente él pierde la vida al ser trasladado por sus compañeros allí al hospital de Meysen. La familia está exigiendo justicia, que se revisen cámaras del sector y que se logre dar la captura a estas personas que hoy tienen de luto y de profundo dolor a esta familia a la cual expresamos nuestra solidaridad. A Alejandro León, de 30 años, lo mataron el domingo por robarle el celular en un bus de Transmilenio. Él siente que le manda la mano al bolsillo y pues él reacciona, a lo que él reacciona ahí como que entre el forcejeo, una de las tres personas que eran, dos hombres y una mujer, saca un cuchillo y le da una apuñalada en el cuello. Ocurrió en una ruta que se detuvo en la estación Molinos, lugar en donde huyeron los tres atacantes. Los amigos lo que hacen es bajarlo de la estación, cogen un taxi y se lo llevan para el hospital de Meysen. En el hospital de Meysen, cuando llegamos, después de que nos avisaron, pues ya él estaba sin vida. Las autoridades iniciaron una investigación por el homicidio. Ya se encuentra un grupo de policía judicial y de inteligencia con el fin de verificar y establecer modo, tiempo y lugar y esclarecer este hecho. Dicen los familiares que les preocupa que la misma policía al momento de los hechos les mencionó que el bus no tenía cámaras y la estación está nueva y ahí aún no las activan. Uno no está preparado para lo que está viviendo en este momento, estamos destrozados en la familia. Alejandro Otato, como le decían los más cercanos, trabajaba en una empresa de transporte de carga, era el mayor de tres hermanos y era amante de los animales y el fútbol.